Expresar en lenguaje coloquial. Cuando tenemos divisiones, recordamos acá, cuando es una división entre 2 es mitad, división entre 3 es tercia o también llamado tercera parte, entre 4, cuarta parte, entre 5, quinta parte y acá que es entre 6, sexta parte, así que por ahí se empieza. Ahora, sexta parte de, ¿a quién se le está dividiendo? Al x que puede ser cualquier número, por eso acá en general solamente se pone número, así, sexta parte de un número y listo.